Música Intento transmitir nostalgia con las manos temblando y la bestia penando Sobre infinitas silencias aladas intactas en tu mente Creía estar constantemente en cambio, ahora sé que no me he preguntado tanto Ahora sé que se resuelve andando Exusividad y el silencio del pasillo me hace creer y la verdad es que se moltea la energía de este lugar Nunca la he dicho un poco más, inamovible me tenía, no me imaginaba lo que vos contabas Y con el pasar de los días me di cuenta que estas secuencias no quedaban sino que salían Se partían por los brazos de los que escuchaban devolviéndome respuestas inimaginadas Al ver que tanto calor se formó en la combustión de tu voz y de mi día entero Unimos nuestra salva volando, soñamos en un mundo más ligero Una salida de AD, la trascendencia se me plantó en la cabeza Y con alcanzar a uno solo ya vale No hay que descontar el efecto mariposa Indescriptible suponía lo que vos contabas No me imaginaba que ahí las imágenes están imponentes y claves acá Intemporalidad me sabe condensar Tantos recuerdos se importan, retratos se importan si al final hay alguien que no se acuerda Intemporalidad me sabe condensar Tantos recuerdos se importan, retratos de 1990 Intemporalidad me sabe condensar Intemporalidad me sabe condensar Tantos recuerdos se importan, retratos no importa si al final hay alguien que no se acuerda No importa si al final hay alguien que no se acuerda No importa si al final hay alguien que nos acuerda